Yo quiero bailar el son Si bailas mi son montuno, tú lo podrás comprender Yo quiero bailar el son Porque es un hícamo sabroso Yo quiero bailar el son Porque es un hícamo sabroso Mi hícamo está caliente Cuando quieras vacilar No olvides mi son montuno Que te pongas a gozar Para bailar mi hícamo sabroso Para bailar mi hícamo sabroso Para bailar mi hícamo sabroso Baila 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 Mi hícamo madera Para bailar mi hícamo sabroso Oye ma ya buena bailando mi hícamo rezozo Para bailar mi hícamo sabroso Baila 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 mi hícamo Mi hícamo sabroso Para bailar mi hícamo sabroso Ésta es lo que yo Dámela ya, me hícamo sabroso Baila 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 Para bailar, mexicano, mexicano, qué bueno está, mamá Para bailar, mexicano, sabroso No me digas, no me digas que no te gusta, que es que se está abuido Para bailar, mexicano, sabroso Ay, míralo, míralo, hola Para bailar Para bailar, mexicano, sabroso